Ok. Nadie de los que estábamos en esa sala ayer, estábamos viendo el color de tu piel. Pato Borghetti, ¿fuera de venga la alegría? La ausencia de Pato Borghetti en el programa ha dado mucho de qué hablar, generando especulaciones sobre su posible salida del programa. Cabe mencionar que no es la primera vez que la producción del popular matutino realiza cambios significativos en su elenco, ya que hace unos meses se despidieron varios conductores, incluyendo a William Valdez, Roger González, Ismael Su y Anet Kuburu. En este contexto, Patricio Borghetti parece estar enfrentando un proceso similar, ya que ha faltado al programa durante varios días. Aunque algunos televidentes y usuarios creen que su ausencia se debe a unas merecidas vacaciones, las especulaciones sobre su futuro en el programa han comenzado a circular. Hasta el momento, el rumor más fuerte es que su salida se debe al comentario racista que habría hecho en contra de la actriz Halle Bailey. Nadie de los que estábamos en esa sala ayer, estábamos viendo el color de tu piel. Incluida mi mujer y mis hijos, estábamos perdidos en tus ojos. Recordemos que luego de la entrevista, la actriz se quejó directamente con Disney por el comentario del conductor. Ante estas inquietudes, la productora del matutino, Maru Silva, aclaró en una entrevista que la ausencia de Pato Borghetti se debe a un problema de salud. Esta razón contundente explicaría por qué no ha podido presentarse en los foros de TV Azteca. Y aseguró que el talentoso argentino continuará siendo el juez y presentador de la reconocida sección sin palabras. Con estas declaraciones, Maru Silva desmiente categóricamente los rumores y deja claro que Pato Borghetti continuará siendo una pieza fundamental en el equipo de Venga la Alegría. Aunque su ausencia ha generado incertidumbre, la explicación sobre su problema de salud brinda claridad sobre la situación. Y con el apoyo de sus fieles seguidores, estamos seguros que podremos disfrutar un poco más del carisma de Pato en la icónica sección Sin Palabras. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Roberto Palazuelos reacciona a la lectura del testamento de Andrés García. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.